Hola, amigos. ¿Cómo era que decía yo? Se me olvidó sobre terrestriales. Uy, se me olvidó. Madres queridas. Madres. Tengo que ver mi propio video para ver cómo se dice. Madres amables. Amables madres. Bueno, voy a leer. Continuar de leer. Sobre el camino gozoso de buena fortuna. El sendero budista hacia la iluminación. Que he leído. He leído. Pues estas páginas. Ilustra. Budismo, Kadampa, colaboraciones, notas del departamento de traducción y prefacio. Y un poco de la... Sí, creo que leí las etapas del camino. He empezado a leer cualidades del autor. Ahí es donde terminé cualidades del autor. Estamos leyendo sobre la vida de Atisha. Que cuando era joven se llamaba Chandra Garba. Desde niño. Y fue... Y fue... Iba a ser príncipe y se escapó de su deber de ser príncipe para buscar ser maestro de lo espiritual. Pues... Fue... Dice aquí que... Que alguien le dijo que... Debería ir a Analanda y aprender el Dharma con el gran maestro espiritual Bodhibhadra. Pero también el Bodhibhadra le dijo que fuera a ver otro. Bodhibhadra sabía que Vidya Kokila era un gran meditador. Vidya Kokila transmitió a Chandra Garba las instrucciones completas de los caminos de la vastedad y de la profundidad. Y después le envió a estudiar bajo la tutela del maestro Avadutipa. Este maestro no instruyó al príncipe de inmediato sino que le dijo que fuera a ver Rahulagupta. Para recibir enseñanzas sobre los tantras de Jevajra y de Jeruka. Que volviera de nuevo para recibir de él instrucciones más detalladas acerca del mantra secreto. Rahulagupta dio a Chandra Garba el nombre secreto de Jananavajra, sabiduría indestructible. Y su primera iniciación que fue la de Jevajra, después le dijo que regresara a casa de sus padres para obtener su aprobación y poder así llevar a cabo sus futuros planes. A pesar de que el príncipe no se sentía atraído por la vida mundana, para él era importante recibir el consentimiento de sus padres a fin de poder practicar de la forma en que deseaba hacerlo. Así pues, fue a verles y les dijo, si practico el Dharma puramente como Arya Tara predijo, seré capaz de corresponder a la bondad que tanto vosotros como los demás seres sintientes me habéis demostrado. Si lo hago así, no habré desperdiciado mi vida. De otro modo, aunque me quede para siempre en este magnífico palacio, mi vida carecerá de sentido. Por favor, dadme vosotros consentimiento para abandonar mi vida en palacio y dedicarme por completo a la práctica del Dharma. El padre de Chandragarhava se entristeció al escuchar su juego e intentó persuadir a su hijo que no abandonara su porvenir como futuro rey. Su madre, por el contrario, se alegró al oír que su hijo deseaba dedicar su vida a la práctica del Dharma. Recordó las maravillosas señales auspiciosas que había presenciado, tales como los arcos, los arco iris que aparecieron durante su nacimiento y otros sucesos milagrosos y otros sucesos milagrosos como la caída de las flores azuladas del cielo. Sabía que su hijo no era un príncipe ordinario y le concedió su permiso sin vacilación. Más tarde, su padre acabó consintiendo también con los deseos de su hijo. Bueno, ahí voy a parar. Este fue un breve, una breve sesión porque tengo hambre. Y voy a tener una reunión, una reunión allá. En ese cuarto se va a reunir un grupo que estudian libros estoicos. Van a estudiar sobre Marcos Aurelios, lo que escribió Marcos Aurelios. Ok. Estoy en el panera, voy a comer algo.